¿Qué es el Departamento de IMAGD? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Vale, bueno, después de la presentación del EMAGD nos hace un poco más chiquitín, porque bueno, con su facilidad de palabra os voy a intentar no aburrir. Entonces nada, bueno, esto es continuación un poco de la primera parte que ha presentado María José, ella se ha basado más en lo que es la base del sistema de control que utilizamos en la DM1 y yo voy a presentar un poco qué ecosustratos, cómo los cogemos, cómo los validamos y cómo los introducimos en nuestra herramienta de cara a hacer un poco la mezcla para utilizar esos datos. Bueno, repetir un poco el tema de que esto es dentro del proyecto LIFE, el coordinador Global Omium, los socios, entre ellos Mare de la Administración de Cantabria, EGEBASA y con la financiación europea. Bueno, como he comentado, lo que es fundamental de cara a introducir los datos en el ADM1 es caracterizar bien estos residuos. Entonces caracterizamos bien qué composición tienen de carbohidratos, lípidos, proteínas y constituintes inertes y una serie de constantes y valores de cada residuo. Entonces, ¿dónde buscamos los residuos? Pues en principio la base de partida es la Comunidad Valenciana, porque estamos en la depurada de Cuarverángel, donde tenemos la planta de pilotaje. Entonces estaríamos un poco en una zona, pues eso, tenemos mucho residuo de naranja, tenemos horchata, tenemos bastante industria agroalimentaria, entonces tenemos una serie de residuos susceptibles inicialmente de ser aceptados. Por otro lado, también he puesto el caso de Cantabria, pues que tendríamos una variedad de residuos que son diferentes. ¿Qué buscamos inicialmente? O sea, ¿cómo cribamos estos residuos que queremos introducir? Pues inicialmente lo que buscaríamos es que no tuviese tóxicos, es decir, nosotros vamos a introducir dentro de un reactor biológico una serie de residuos, entre comillas, ajenos a lo que es la depuradora. Deben tener elevada carga orgánica porque lo asociamos a una elevada producción de biogás, que sean biodegradables, dado que nos encontramos ante una instalación que es una depuradora, en la que si introducimos residuos que no son en gran parte biodegradables, se traducirán en un incremento de lodos que tenemos que aplicar en agricultura. Entonces, nuestro departamento también sigue esta línea, es decir, se puede hacer codigestión, pero hay que ver la influencia que tiene siempre sobre la aplicación agrícola. Y hemos puesto también el tema de fácilmente bombeables, es decir, hay mucho tipo de residuo, puede ser susceptible de introducirse dentro del digestor de anaerobio, lo hemos visto en diferentes ponencias, los tratamientos que hay que hacer, dado que nuestro sistema de control se basa en una serie de señales que van sobre unos depósitos y unas bombas, es decir, no podemos tener residuos en los que demos una señal, aunque tendremos caudalímetros, en los que tú le digas que tienes que introducir un volumen determinado y por problemas de bombeo no los suministrase. Entonces, ¿cuál, digamos, es el objetivo de todo esto, de buscar esos cosustratos? Pues eso, incrementar la producción de biogás, pero mantener también la proporción de ventano, es decir, al final nosotros estamos buscando que ese biogás se introduzca en ciertas unidades, bien sea un motor de cogeneración, bien sea un secado térmico, donde lo que importa es el PCI del biogás, es decir, no sirve de nada producir mucho biogás si no mantenemos una calidad del biogás, es decir, va a haber un equilibrio entre las diferentes etapas que constituyen la digestión en aerobia. Si tenemos una descompensación de la hidrólisis, pues puede ser que incrementemos mucho el CO2, entonces producamos mucho biogás, en el caso de las depuradoras, pues si tienen compresores tendríamos mucha compresión de biogás, mucho consumo energético, llenaríamos un gasómetro y después el motor podría tener problemas de combustión. Entonces es importante mantener en todo momento una calidad del metano. Evitar inhibiciones del proceso, es decir, al final un digestor en aerobio como es prácticamente como un elefante, vamos introduciendo cosas, los cambios van poco a poco, pero una vez tienes un colapso, un digestor en aerobio, recuperarlo, por ejemplo, en el caso de cuarbenaje estamos hablando de digestores en aerobio de 6.500 metros cúbicos, entonces el volver hacia atrás es complicado. Y después homogeneidad del residuo. Nosotros tenemos que caracterizar bien un residuo y es lo que introducimos en nuestra herramienta. Si es un residuo que va cambiando mucho su composición, puede ser que una empresa, por lo que sea, tenga unas características de producción que van variando mucho el residuo, eso complica mucho el que tú introduzcas unas constantes cinéticas y unos potenciales metarogénicos que te pueden variar mucho. Entonces intentamos, dentro de los residuos que utilizamos, que tengan unas características lo más homogéneas posibles. Ahora pondré el ejemplo de un residuo, como es la naranja. Por ejemplo, en la comunidad valenciana, por eso producimos en torno a 3 millones de toneladas al año, de las cuales en torno a un 40-60% se destina al zumo. ¿Qué tendríamos dentro de la naranja? Pues bueno, tenemos el de limoneno, como hay numerosas publicaciones, que es un aceite esencial, pero puede tener un efecto inhibitorio sobre la digestión en aerobia. Tendríamos el zumo, que bueno, pues nos lo tomaríamos en casa donde sea, y después el residuo, que es el que al principio podríamos llevar a nuestras depuradoras o a cualquier proceso de digestión en aerobia. Si vemos un mapa un poco de la composición de lo que es la naranja, pues veríamos que tenemos en torno a un 75% de carbohidratos, un 8% más o menos de proteínas y un 11% de lípidos. Y esto nos daría un potencial metanogénico más o menos de un 0,45, es decir, por cada kilo de volatil, produciríamos el normal metro cúbico de metano. Al final, lo que nos interesa siempre es la cantidad de metano. Como he dicho, producir biogás en sí no importa, sino que lo que importa es que tengamos un PCI elevado. Como he comentado anteriormente, uno de los elementos es el de limoneno. Hay muchas publicaciones en las que habla de que el efecto inhibitorio que puede tener ese de limoneno sobre el digestor en aerobio. Bueno, pues nada, entonces nosotros lo que queríamos ver es analizar que no nos pasase eso en la depuradora, es decir, tenemos mucho residuo de naranja, la verdad es que no lo podemos absorber toda la cantidad que tienen de naranja, tenemos gran capacidad de almacenamiento, pero aún así es una cantidad muy grande. Entonces, bueno, una pequeña caracterización del residuo, pues estamos hablando de una de cubo en torno a 130.000, en torno al 10%, con sobre un 90% de materia volátil, un pH en torno a 5%. Nuestro digestato, que en la planta piloto utilizamos el propio fango de la digestión anaerobia de Cuarbenager, pues nos movemos en torno a un 2,4% y la materia volátil en torno al 58%. El fango mixto, la depuradora de Cuarbenager, consta de una decantación primaria y de un proceso secundario, pues estaría en torno a estos valores, pues una medida de un 4,2% y sobre un 70% de materia volátil. Entonces, cuando tenemos este residuo, pues decimos, vale, vamos a introducir el residuo, vamos a ver qué producción de biogas tiene, pero por otro lado, ojo, que hemos leído mucho que pone limoneno, pues te da un poco de miedo, porque sí que había mucho residuo, pero queremos analizar cómo se comporta en nuestro digestor anaerobio. Entonces, nada, determinamos tres ensayos, 8 metros cúbicos, 18 metros cúbicos y 36 metros cúbicos y posteriormente, tres ensayos con la misma cantidad de 8 metros cúbicos. Después explicaré por qué para la inhibición cogemos los 8 metros cúbicos únicamente. Nada, entonces, el estudio, pues eso, el digestor piloto inicialmente en el laboratorio, pues la agitación es la misma, trabajamos en el mismo régimen de temperaturas, el digestato de la depura de ecuad, las mismas características, la misma entrada de fango y lo único que íbamos a variar es, como he dicho anteriormente, la dosis de naranja y obviamente todo el delimoneno que va asociado, pues a la composición de la naranja. Pues nada, se realiza el ensayo, efectivamente se ven ahí los diferentes BMPs, es decir, nos movemos de 0,14,15, si recordamos un poco la otra presencia, la otra punto, estaba en 0,45, un poco la bibliografía, con 18 metros cúbicos ya nos baja, nos movemos en 0,38 y con 36 metros cúbicos nos baja 0,36, es decir, sí que, si comienzas a aumentar mucho la dosis de naranja, sí que se observa que lo que es el potencial metanogénico nos empieza a bajar. Entonces, como comentáis, pues eso, el aumento de dosis de naranja reduce el BMP, una dosis adecuada optimiza la producción de biogás, es decir, pues estamos con 8 metros cúbicos, nos estaríamos moviendo en lo que teóricamente nos tendría que dar la naranja, entonces nosotros empezamos a trabajar con esa cantidad, 8 metros cúbicos. Pero, ¿qué pasa? Sí que observas que baja el potencial metanogénico, entonces puede ser que tengas una sobrecarga del sistema, es decir, una sobrealimentación del digestro de nervio para la población que tú tienes metanogénica y que empiece a haber una sobrecarga orgánica, o, por otro lado, puede ser que efectivamente pues el del limoneno nos esté afectando y estemos teniendo una inhibición dentro del proceso. Entonces, nada, lo que hicimos fue pues eso, coger la dosis de 8 metros cúbicos e introducirle un blanco con 8 metros cúbicos solo de naranja y a otro la cantidad equivalente de del limoneno y a la de 8 la de 36. y entonces vemos que los BMPs más o menos se mantienen, es decir, el del limoneno en las cantidades de naranja que nosotros introducimos en el sistema a nosotros no nos afecta no nos produce un efecto inhibitorio. Entonces, eso de cara a nuestra herramienta lo que nos permite es limitar en base a los ensayos de laboratorio qué dosis máxima le metemos de naranja. Es el primer punto. Después, pocos resultados así que hemos sacado pues eso, efectivamente los ácidos grasos volátiles se mantienen más o menos igual, bueno, en este caso son iguales una pequeña desviación la producción de biops se incrementa con la dosis de naranja no se incrementan los ácidos volátiles y no existe acumulación de limoneno es decir, aparte hemos analizado dentro de nuestro digestor de energía en aerobio la concentración del limoneno que había y no existe una acumulación porque también teníamos miedo entre comillas que con el tiempo pues fuésemos acumulando el del limoneno dentro de nuestro digestor en aerobio. Otro residuo que hemos validado y mirado son una mezcla de ácidos orgánicos producentes de la industria que nos venían a nuestras depuradoras que pasa pues tiene una adquo mucho mayor nos movemos en torno a 320.000 por lo tanto lo hace susceptible pero por otro lado teníamos miedo de que existiese una lisis celular es decir que el ácido nos atocase sobre nuestra biomasa dentro del digestor en aerobio. Entonces planteamos una serie de ensayos pues una carga orgánica de 005 una de 0023 una de 046 y para analizar el tema del álisis celular las mismas dosis. Entonces nada lanzamos los ensayos y vemos que el BMP nos baja conforme aumentas la dosis de ácidos orgánicos nos iba bajando el BMP de ese sustrato. Entonces nada sería una cosa parecida pues a lo que nos ha pasado con naranja pues tener una sobrecarga orgánica o efectivamente puede haber algún efecto sobre nuestra biomasa del ácido. Entonces lo que realizamos fue un ensayo de cómo estaba nuestra población dentro del digestor en aerobio. En el otro caso fueron todo ensayos a nivel de con el bioproces y en este caso ya utilizamos un un microscopio de fluorescencia para estudiar la viabilidad celular. ¿Vale? Se utilizó el kit que aquí que nombro el microscopio en este caso un leica y utilizamos un programa que ha desarrollado nuestro grupo de tratamiento de imagen ¿Vale? Imagen CAI. Esto nos permitirá realizar diferentes ensayos diferentes fotografías de cada ensayo de manera que podemos ver cómo evoluciona nuestra población dentro del digestor de aerobio. ¿Y qué vemos? Pues efectivamente analizamos en este caso veis A, B, C, D coinciden con las diferentes dosis un blanco la alimentación de 0,05 la de 0,023 y la de 0,046. Al final explicando brevemente en qué consiste en imagen CAI tú al final realizas un barrido de todos los de lo que es tu fango realizas una serie de fotografías y el programa te hace un estudio estadístico de una fotografía representativa y sobre eso te dice las células viables y las no viables en caso de la fluorescencia en verde y en rojo. vale, entonces sí que observamos que efectivamente el blanco tiene más viables y conforme vamos aumentando la dosis esa viabilidad va bajando entonces esto nos indica que efectivamente sí que tienes cierta lisis celular dentro de tu de tu fango entonces ¿para qué nos sirven todas estas cosas? pues nos sirven a la hora de las restricciones es decir se trata de un de un digestión en aerobio con una población determinada obviamente el fango de cuarbenájer tendrá unas características el fango por ejemplo ya de burra de Benz en la coruña unas si realizamos algún ensayo en Cantabria tendrá otras características entonces toda esta serie de ensayos igual que hemos hablado de los diferentes cosustratos que cogeremos según la la zona donde estemos pues se tendrán que realizar para introducir las variables y los límites de dosificación para cada uno de los residuos entonces nada aquí un poco un resumen del tema de los ácidos lo que sí que vemos pues eso donde tiene la velocidad máxima de producción de de biogás vemos que va desde 6 hasta 17 cuando lo hace es decir sí que es muy importante al final cuando realizas una dosificación de cosustratos y esto nos está pasando entre comillas de forma manual lo que estamos haciendo en la depurada de acuario de acuario de acuario cada cosustrato se comporta tiene una velocidad es decir hay residuos que tienen una biodegradabilidad muy rápida es decir vamos tú los introduces y apenas a los 15 minutos empiezan a producirte biogás y otros que tienen pues una hidrólisis más lenta y después la vas la vas pues a las 3 o 4 horas comienzas a ver ese pico de producción entonces por eso también es importante caracterizar estos efectos es decir no es lo mismo por ejemplo en la zona de Cataluña se utilizan muchos ácidos que enseguida pero es o no tienes una demanda de biogás la pones en marcha y enseguida te produce biogás en este caso estamos hablando de ecosustratos muy heterogéneos entonces sí que es importante saber más o menos dónde producen ese pico de biogás entonces nada vemos pues eso que a la hora tenemos el pico de 6 en el otro a las 2 horas y los diferentes potenciales y la viabilidad un poco en resumen de los ácidos orgánicos pues eso tienen un corto tiempo de degradación es decir prácticamente en cuanto los introduces en un digestor de anaerobio empiezan a producirte biogás es un comodín comodín del público para producir biogás incrementar la dosis de ácido orgánico reduce el BMP es decir ojo hay que tener cuidado no nos podemos pasar podemos tener una industria que nos facilite ciertos ácidos butíricos que están incluso dentro de la cadena de la hidrolisis pero nos puede producir cierta lisis celular y pues eso hay que tener cuidado con lo que dosifiquemos entonces una vez en este caso he puesto el caso de dos cosustratos lo tendríamos que hacer la herramienta en principio posibilita hasta seis cosustratos en cada una de ellas n cosustratos interiores es decir podríamos hacer una serie de mezclas de residuos determinando las sinergias que puedan tener pues hemos hecho en este caso está habilitado para seis tipos de residuos pero dentro de cada residuo tú lo puedes caracterizar y podríamos introducir pues una mezcla de por ejemplo como comentaba profesor pues una mezcla de algo que igual tiene mucho amonio con algo que tiene menos amonio y haríamos una mezcla y dentro de eso también puedes tener diferentes residuos entonces introduciríamos todas esas composiciones esos potenciales metanogénicos y esas dosis máximas en base a ciertos ensayos vale entonces nada esto es un poco el la la divulgación que siempre pide live de todos los sitios donde tenemos que explicar el tema y nada obviamente pues es un trabajo que aún no hemos finalizado que nos queda mucho que trabajar pero bueno tenemos ya julio ahí nada y bueno esto es todo y ya está vale aplausos 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 aplausos